Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video más para nuestro canal Y hoy, como ya saben, es Halloween Bueno, día de muertos aquí en México Y este, este, voy a, vamos a ir a pedir dulces Y le hice un disfraz a mi perro Bueno, se lo compré Y vamos a ir a pedir con él Así que, acompáñenme Bueno chicos, este va a ser mi traje Bueno, mi, mi este, mi, como me voy a vestir Y tiene manos, esto lo hice yo allá afuera Se me olvidó grabarles, pero aquí está Yo voy a vestir de la depuración, como pueden ver Aquí está la máscara Se le doy acá, miren Tiene un controlito acá Se prende Y así es como voy a ir vestido Ahí está Ya estoy completamente vestido Oh, se enterraron las manchas de sangre Bueno, de pintura Ahora voy a poner la máscara Y así es como me voy a ver Si estás oyendo esto, suscríbete Y venía para comentarles que Este, no alcancé a grabar Cuando pedí dulces con mi perro Bueno, sigamos con el video En algunas tiendas no había Como esta Bueno, así es todo el día que pedimos dulces Que fue ayer Y este, espero que le haya gustado el video Dejen su like y suscríbanse Para más videos como este Así que sin nada más que decir Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau